Llave de tuercas Junta Goma de mascar ¿Estás arreglando mi auto? Oye, tenemos que ahorrar en lo que se pueda Muy bien, ya está listo Vuelve a ser un auto decente Gracias Solo estaba bromeando No sé cómo agradecerte esto No hay problema Creo que Lo echaré en reversa E iré a dar una vuelta Creo que Ahora si hay problema Aplausos 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 Aplausos